Hoy con 5 escuelas, más de 100 anteojos que entregamos en el día de la fecha a los chicos. Este programa cumple 10 años, más de 8.000 anteojos entregados. Hemos recorrido prácticamente toda la matrícula en estos años. Lo decía recién, seguramente hay chicos que han pasado por este programa que hoy están en sus estudios universitarios. Y nos llena de orgullo poder mantener en el tiempo, como una política de Estado, este programa. No nos olvidemos que los problemas de visual muchas veces traen aparejados problemas a la hora de estudiar, de leer. Y uno no se da cuenta, por eso esta prevención, esta detección temprana de los problemas visuales hace que podamos detectar ese problema y que los chicos puedan estudiar como corresponde. Es una muy buena iniciativa del municipio, más que nada para cuidar la salud visual de los alumnos. Y su progreso todo en la trayectoria primaria, ¿no es cierto? Para nosotros la verdad que este programa es fundamental. Lo acompañamos desde hace 10 años, 2008. Y está dentro de uno de los programas que más apoyamos dentro de la compañía. Por la durabilidad que ha tenido en el tiempo, por lo bueno que es. Y por el fundamento que tiene en que se está apoyando la educación. Que es uno de los ejes fundamentales de responsabilidad social empresaria de Volkswagen Argentina. Yo soy la mamá de Malena Pinto, de primero A. Ella está muy feliz porque recibió el anteojo. Yo no sabía que ella tenía problema. Bueno, gracias a ustedes que vinieron y que hicieron estos. Orgullosa de Tigre. De todos los que integran Tigre y los médicos. Agradecidísima. Feliz. Mi hija está feliz. Me siento muy bien y ahora veo mejor. Porque antes yo me sentaba atrás y me costaba ver las letras. Me gusta el color que elegí. Me gusta que me hayan dejado de elegirlo. Estoy muy contenta con esto. Con la eliminación de la unidad ejecutora provincial lo que hemos visto es que han dejado en la orfandad a las escuelas públicas de toda la provincia de Buenos Aires, no solo de Tigre. Con mucha burocracia a la hora de resolver los problemas. El municipio este año tiene como fondo educativo un total de 180 millones de pesos. Un poco más de la mitad de eso está invertido en lo que es infraestructura escolar. Vamos a seguir haciéndolo. Pero lamentamos que la provincia de Buenos Aires no ponga en la agenda ciudadana y en prioridad el tema de la educación.